hola qué tal pues aquí estamos en la revisión de solo las más que no es la más draga solo las más y es la más draga son feminos menos es solo las más que no son feminosas pero no es la madre bueno posible ahí pues según lo que no son las más ya según lolita no sabe ni quién es letal vas a ver y pues vamos a hablar de una revisión de solo las más todo lo que ha pasado que ha estado bien fuerte bien fuerte el capítulo y además pues un montón de chismecitos pues yo soy sergio velasco yo soy luis vaes yo soy karen elizalde yo soy juanjo herrera que es nuestro invitado de hoy actor conductor cantante la envidia de lolita cortés tres sesenta lo hace todo y ahorita pues vamos a las noticias que vamos a hablar en el día de hoy feminosas de solo las más en portada de revista de tv notas sueltan un spoiler sin querer belbetín habla sobre cómo se sintió en mielecita dulce tv y también de la traición de zoro nasty chicos y chiques drag race universe ya está aquí ya está disponible las canciones de solo las más nuevo vídeo musical de la house of art de bramen saca un sencillo de bra fiera vámonos macacarriado habla de quiénes son sus presentadores favoritos de la más draga la isa sanzusi saca un comunicado después de atacarse con lolita cortés y en noticias nada agradables fallecen no aprieto la draga premier veracruzana pues arrancamos el capítulo con la entrada de a 10 que que nos cuenta 10 pues lo hizo mejor no comparado con el primer episodio estuvo increíble a mí sí me gustó porque no hizo esta cosa de hola chicos vámonos todos caminando hacia un lugar pero tampoco para no hacer así le vamos a dar un premio no pero fluyó a la pasada y mira donde quiera que estés sabes que te quiero mientes mientes y no con mi abies no vamos a las imágenes pero sí sí siento que la energía está bajista y dice que se siente o sea está bajita pero se siente más bajita porque tuvimos a alexis 3 xl ya la temporada pasada y era brutal lo que hacía o sea la energía de alexis también pues sin ser conductora sin esto como que te quedas así y alexis ser un es un monstruo natural es súper natural y es lo que más se valora con un conductor que es natural que dejó la vara alta alexis bastante y aparte mira porque bruja bruja porque yo se lo dije en la entrevista que hicimos con sergio en el detrás de cámaras de día de muertas ahí le dijimos chiquita no dejaste la vía que consistía el reto que dijo a 10 que regresábamos a un déjà vu de la temporada 2 no déjà vu de la temporada 2 la más religiosa se llamó la más religiosa yes ándales pues o sea capítulo con capítulo van a ir sacando una pasarela como la más icónica no se van a ir uno por uno no supongas en el primer programa igual que los conductores pero esa claudio se veía hermosa la verdad pero quién regresó como la entrevista que le hicimos volvió a aparecer que ya intuíamos que iba el barba azul el barba porque se le escapó le hicimos una entrevista en la premier y se le escapó y dijo así porque yo y digo ah pero vas a estar y ves aquí es la vida del spoiler y que y ahí les dijo pues puede ser puede ser que no y así o si les dijo que si va a estar no no lo dijo la entrega se la ponen y regresó y regresó de una forma muy matemática una cosa de suma le resta de estrella rosa si usted la entendió la primera es la relación de orión y todo el pedo en qué consistía tienen una estrella negra que le votan las propias feminosas la que expulsan ellas claro y ella la expulsan y esa estrella negra después compite con otra estrella negra de la semana que viene exacto en un doblaje en un doblaje si la que ya tiene una estrella negra pierde junto a la segunda estrella negra y ahora sí está expulsada se supone que no tanto porque no queda esa de alma en pena y no le dan valoración pero puede volver a ganar también pero si no hay valoración de los jueces cómo puede volver a ganar si no va a ver una valor que sale ahí en alma en pena y dice no tú eres la verdad si tiene valoración de los jueces lo que no la verbalizan que nosotros si la vamos a verbalizar yo no sé cuánto vale la estrella rosa o sea si es un segundo lugar pero cuánto yo para mí 10 y 10 5 y 0 y ahora así es como digo yo y yo no hago más a la viniste a hacer nada yo sólo sé que mientras explicaban cariño nos volteábamos a ver con cara de noche entendiendo los dos con nuestro kinder trunco así y bueno y le mostraron los vídeos de las votaciones oye sí ahí se dieron cuenta de quién votó por quién y velveteín pues atacadísima todos por velveteín nada más velveteín votó por sirena y saben cuál fue mi conclusión nadie quiere a velveteín velveteín la menos que velveteín que velveteín pues fue a pasar la aurora wonders no pero a mí sí me pareció un poco o sea que lo vi que todas fueran contra velveteín porque una disculpita pero cuando intentaron demostrar sus talentos con unos intentos bastante fallidos para mí es la mejor que tampoco estuvo increíble pero de las mejores y fue velveteín claro claro o sea la mejor falló su pasarela pero pues comparando pasarela con show pues no fue la peor bueno pues a ver dónde gustos para gustos el arco iris y pues vamos ahorita a las noticias amigos vamos a las noticias vamos al chismecito pues vamos con los chismecitos del día y las feminosas de sólo las más acuden a tv notas y salen en portada bárbaras y además pues van a tv notas de youtube al canal que tienen y ahí pues dicen muchas cosas interesantes veámoslo es difícil reunirlas a todas quien se puso sus moños cuéntame te toca que te toca y yo casi con esa chismosa de ay amigas pues yo me enteré que si hubo una que otra que dijo yo voy pero no porque de las muertes ya no hablamos la verdad entonces ella dijo si no me pagan yo no voy y está bien se vale pero creo que al final es como aprovechar la oportunidad se viene fuerte hermanas yo creo yo no creo que vayamos a terminar esta temporada así de contentas y sonrientes todas yo creo que la que más va a tener problemas va a ser lolita cortés revela el nombre de la conductora que menos te cae y por qué ya que ya la quiero ya nos llevamos bien es macacarriendo porque arremetió en mi contra en la final de las cinco me me quitó el micrófono y me dijo yo vine aquí a trabajar no hacerme la chistosa dije mi trabajo es hacerme la chistosa si tuvieras la oportunidad de eliminar a dos de tus compañeras quien sería así porque sería guajardo porque guajardo creo que trae muy buena tiene unos nuevos looks muy padres trae nueva imagen y me encanta y la segunda sería que ya voté por ella abel betín también otra vez porque ya no quiero decir más amigas ella la voté entonces ya la saqué y esas fueron pero si pudiera la sacaría a todas porque esta corona de sólo es más va a ser mía wow oye pues no no a mí me gustaría en realidad que la más draga hicieran un programa así pues estaría padre no y aparte conoceremos un poquito más de las feminosas aparte pues ya en una revista tan conocida y aquí tiene a sus conductores contrata nos bruno carlos yo soy tu perrito mi amigo y no se queda todo porque creo que sin quererlo ni de verlo soltaron un spoiler con el tema de cifre y si no véanlo ustedes y decidan integrantes presentes en la es la más cizañosa y por qué yo creo que efectivamente hay otra guajarda no yo creo que en parte y bueno y ahora que habló georgiana también si no yo quiero yo quiero que estamos en competencia entonces si obviamente hay una cosita picosa y como para poder ver yo creo que la gente va a ver en el programa de yo creo que sobre todo en el material exclusivo cuando va a ver si es que hay alguna persona que va a tirar como alguna cosita así es que para que le vaya bien o no en la pasarela o en el doblaje o así quién sabe yo creo que ya ahí pusieron las caritas nos vamos a poner en fin a una cara cantar tú la confirmas y que rompieron todas las cosas a cuéntanos porque no puedo decir nada pero si no voy a dar a un adelanto pero mira cuando veas que es que va a ser muy difícil si me ven con alguna cosa rota pero mira yo creo que esa no lo puedo decir sino que lo van a descubrir cuando ya esté terminando la temporada para vean quién va a ser las más cizañas pues es que ya todos conocemos a georgiana no yo creo que ya ella solita dice que es mierdita y bueno el tema de los maquillajes creo que bueno para un programa de contenido yo no hay nada que me guste más que ver las cosas que se lo creen pero creen que es cierto lo que dicen de los maquillajes yo también porque fue muy muy orgánico me encantó que si fer como que paró el posible spoiler yo hubiera contado todo pero nosotros queremos ver jalones pero yo creo que dejó entrever que prácticamente porque dijo que algo que al final se van a dar cuenta quién es la mierdita que yo creo que a lo mejor puede que le jueguen contra esa bromita que le hicieron en algún capítulo y pues hay que estar atentos porque seguramente en algún capítulo va a haber ahí temas de maquillaje bueno y qué pasó con los nombres en la revista de tv notas o hay que poca e que agatada de verdad pues mucha controversia esa publicación en la revista impresa en el cual pues se muestran los nombres verdaderos de las feminosas completos como en la escuela como en la primaria sabes y de hecho hubo controversia aquí una porque velveteen pues ya ven que ella como que cuida mucho su identidad y aquí pues dijeron su nombre y casi pues pusieron su dirección a ella dijo que se le hizo de muy mal gusto y en georgiana también hubo ahí también como mucho choque en redes porque porque unos dicen que estuvo mal que pusieran su nombre ya enterrado ya muerto y otros dicen que nada que pues que toca soportar pero qué opinan ustedes que a mí sí me parece grosero y sea o sea no es por echar culpas pero dicha revista tampoco tiene fama de ser íntegra y uno se preguntarán de dónde salieron los nombres que si los brunos que si la paquitrona que es internet que es internet pero pues mira como dice este juanjo tv notas pues ha brillado mucho pero te llegan ocho señoras con vestidos pomposos en qué lugar de tu redacción se te hace buena idea poner nombres de señores pero también hay algo que están mencionando mucho que muchas veces esas revistas utilizan a la comunidad de cierta manera o también por ejemplo cuando viene el pride hay muchas marcas que solamente utilizan ese momento para poder salir adelante o para poder tener tener foco a lo que iba con que tv notas pudo haber sacado los nombres hasta mira si se registraron con el ine de ahí pudieron haber sacado sus sus nombres y yo bien enojada así que pues mira aquí yo creo con la línea con las niñas no así que yo la verdad pues si opino también que a lo mejor no estuvo muy bien que hayan puesto el nombre tal cual completo y ahora dónde nos vamos señorita karen elizabeth nos vamos nada más y nada menos que con las declaraciones de belbetín acerca de la entrevista que tuvo en mielecita dulce tv bien fuerte estuvo fuerte así que mira huevos una maldad tipo como que ese ojo de o sea me pasa muy serio que ustedes ven cosas que yo no veo viendo la reacción del público en los clips soy como que a la verga o sea si esto o sea para mí la verdad si fue muy incómodo grabar este se los se los digo así o sea si fue muy incómodo pero no sé o sea como que estando y no sabía que tan incómodo se había comunicado al público y me dice que no me conoces yo pues si no la conozco entonces yo llego ahí ahí cuando vamos a grabar y pues empieza este como pues tipo de estilo como de drag de antaño de hace como unos cinco años de que buf de que bufo como que bufe y bufe de que y todavía estábamos grabando no exactamente pero metí a un bufe y yo como que se lo regresaba pero como que dije ay no o sea no 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 me gusta este pedo o sea exacto ay pobre estás estás todo atacada atacados a la risa y yo le dije wey no no estoy atacada tú tú pareces la loca así ríe 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 viendo el techo para que sepas o sea no te voy a contar ningún bufe pero si llegas a un punto que me hartan me voy a ir voy a contestar ofenderte todos podemos ser ofensivos como dice mi canción este todos hemos sido mierda y ser mierda es bien fácil sabes es muy fácil pues sí o sea siento que desperdiciaron como la exclusiva que tenían de que por ejemplo pues yo no yo no fui a otro medio a hablar de cómo me sentía justo justo después de mi eliminación wey tener en sus manos fuera he hecho una gran entrevista sabes y yo iba con toda la exposición de abrirme de ser vulnerable y no o sea se fue por otro lado si se ve que la otra loca está de este tipo así hola sabes que wey nena o sea tú llevas un año siendo premier o sea yo he estado años atrás ya siendo premier verdad que es una buena oportunidad para para pulga de decir o sea a ver qué es lo que qué es lo que a la gente le gusta a mí es esto ok puedo hacerlo sin estar bufando sin estar sin estar haciendo incómoda situación sí wey porque al final de cuentas este lo que le gusta a la gente es pasársela bien cuando ve un programa es como que no te genere tensión y creo que esta niña genera tensión con tanto bufe si no es un poco es un poco incómodo no o sea como que la forma que lleva la entrevista y todo pues incomoda wey entonces tipo al público lo tienes que aligerar su día o sea siempre habla de que se cogió a todas o que o algo así no porque también de que dijo de sirena y le apuntó a sirena me dice wey está loca claro que no como que eso va su drag tal vez no sé fuerte estuvo no hubo muchas críticas por la entrevista que hicieron porque no la dejaban hablar porque se metían bueno de hecho incluso en los comentarios que aparecen en el rótulo de atrás era terrible y sobre todo hacia purga porque estuvo interrumpiendo y no empatizaba con belvete que se puso a llorar y estaba todo el tiempo papá si es que mi purga está loca si no es que la están empezando a fundar porque dicen que purga ya se queda en una en una línea de querer estar perreando a la gente o sea que ya necesitan como una evolución de purga necesitan ver algo distinto a lo que vieron de la temporada aparte pues de que ya pasó su tiempo de su temporada y sigue donde mismo no hay una de las cosas que decía belvete que es muy interesante es que al fin al cabo pues la en una entrevista los protagonistas no es kylie si purga es la persona a la que estás entrevistando y purga está todo el tiempo porque yo hice porque yo porque no pregúntale a ella me purga ya resucitaste a marisela ya ganaste deja hablar de ser una hora que no veamos venir ya tienes algo que comentar al respecto en esto es que yo siento que se deberían de bajar mira de su ladrillo no voy a decir que únicamente purga todas las dragas que anden bien elevadas bajarle y más con sus compañeras de profesión o estás arriba mañana bajas exacto o sea para que atacarse entre ellas somos de las mismas pero no crees que es un poco el personaje de ella o sea pero está mal pero es que es justo también a como se comenta con georgiana que es que saca su personaje también más allá de porque porque a ver porque con el público también se portan así bueno pero por lo visto y por lo visto como comentan el vídeo bueno en el audio porque no es un vídeo ya incluso antes de entrar ya la estaban fundando y ella frenó a kylie si kylie por lo visto no entendí dijo ok no voy a entrar ahí contigo pero la otra estuvo en el modo es como cuando dices que te come el personaje siento que a purga ya le están pasando aunque vaya al oxxo a que vaya a la tiendita de la esquina justamente va purga saber que me cae bien pero yo creo que también si te estuve en un ladrillo a mí también me cae muy bien tanto kylie como ella yo siento que mira son talentos diferentes este porque porque tal vez kylie tiene otro tipo de drag por otro tipo de drag pero tienen su encanto dentro de su personaje entonces yo creo que ya está también muy trillado eso de ser como la la perrita la mamoncita siento que deben de ser como más entregadas a tanto a sus compañeros como al público pueden ser yo no pueden ser así puedes mantener tu personaje pero un poco más light o tomar un curso de conducción sí porque no todo es personalidad también hay que tener las bases de conducción estamos acá quemando a la gente como hay gente que tiene un talento innato y otros no claro claro pero hay que explotarlo yo creo que es un personaje maravilloso claro mira porque para estar tan chiquita sí claro verdad llegó hasta donde tenía que llegar en la más draga pero fue icónica bueno y creo que sigue siendo nada más que ahorita está en esa línea de que si sigue así va a pasarla a ella misma así que mejor yo creo que pagarle hay un poquis si la verdad es que es consejo de amigas que yo sé que no somos amigas pero de corazón y ahora que toca amigos y ahora nos vamos chicos chicas chiques porque la franquicia de los eeuu drag race ya nos están mostrando ahora no es queen of the universe ahora es drag race y universe señoras y señores y al parecer va a haber hay una participante mexicana que la verdad todos queremos mucho y les damos toda la buena vibra que se llama barro y no quiero estudiar a ver no 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 es un spoiler porque ahora vamos a ver aquí el tweet donde gala barro retuitea justo esa noticia así que si la retuitea confirma pues lo que estamos todo el mundo claro sí y wow ya lanzó así como el logo no el logo bonito del universo y todo cuando se estrena no sabemos todavía apenas lanzaron ahí la imagen ya la gente está con sus especulaciones pero vamos viendo dijo el ciego no oigan pues mira este que chingón que galavaro si está ahí que chingón que la ru mamá ru se la arrastre oigan y ustedes a qué les gustaría ver en este en esta franquicia en esta edición no digas mamá porque no conocemos a nadie yo quiero es que yo escuché que por ahí va a estar la famosísima lisa edwards que iba a estar ahí llegó mi mamá se irá participando saludos a pepe y teo que van a estar de jueces acá información de primeros programas y vamos a continuar pues con lo que ha ocurrido en el camerino y el chismecito del camino pues el camerino estuvo bien en el tc el 10 de sociedad bueno fue todos contra el betín otra vez yo siento que así lo lanzaron ellas no se siento que es oro a fuerza quería tenerla de víctima cuando va el betín no yo no la veía como víctima pero hay que recordar que el betín inició atacando a el por qué la había votado bueno cuando es el voto pues cada uno vota el voto secreto en un paréntesis de disociación personal un aplauso a giordiana por levantar con los contenidos cada respiración muy bien camerinos es que de verdad oye sabéis disociar ustedes que habéis hecho alguna vez algo de disociación mira con una mano giráis para un sentido y con la otra para el contrario a ver si sus capaces para una con un sentido y la otra lo estás haciendo el mismo haciendo una bruja la verdad es que fue mucho drama la verdad se me hizo muy extenso se me hizo que faltó como hay cambalancha bueno un poco información campechana pero sobre todo a mí me parece muy curioso porque velvete sigue atacadísima por lo que hemos visto antes en la noticia anterior yo también atacaría que sigue atacada por la votación de solo cuando esto se grabó hace cinco meses que también ella tuvo que haber estado mentalizada porque era la nueva o sea todo mundo se va a quedar y en qué temporada estuvo justo lo que decía rudy reyes es que a ver yo siento que se quedó muy clavada con lo de solo porque pues ahí hubo un té un temita porque porque también en el camerino justamente estuvieron hablando de la amistad que tuvieron en su momento que no dieron más información seguramente seguidores del del drag nos van a decir aquí en los comentarios qué fue lo que pasó entre belvete y zoro pero justamente a mí lo que no me pareció mucho de este camerino es que no dejarán hablar a belvete y aparece aquí la producción decidió por lo que se le dé la gana producción que hay debe estar y pues si respetas producción y ahí se queda una persona que nunca ha estado en una competencia pues le cuesta agarrar el ritmo la verdad y aparte creo que las mismas participantes lo dijeron cuando pues presentaron a belvete y que dijeron dios mío o sea el no haber estado en una plataforma ya o sea como la más draga en alguna temporada pues realmente vas en blanco hay algunas que aún estando siguen haciendo lo mismo pues imagínate porque una cosa es lo que tú ves y hay otras que son una riata real y dejaron mucho que desear sí o sea para mí yo creo que de las dragas más talentosas que he visto en este país y el mundo entero es sirena y sirena sirena en el primer capítulo yo está casi lloraba yo de que no no me hagas eso chiquita yo confío en ti sí que es una declaración es sirena de hecho de rezo mi amor persona la persona que hace las botargas para quienes la máscara fue la que le hizo ese trabajo sirena y que se lo hizo muy mal o sea con las patas tampoco la pagues hija no lo pagó de hecho ella dijo que no lo pagó otra cosa más que se ven en la lista con las pelucas voy a hacer una cuenta de twitter ahorita mismo no una cuenta de instagram que digan cosas que no apagó la sirena la botarga más y la peluca que no se la peinaron salió gratis pero y ahora vamos a regresar con los chismecitos vamos para allá oigan pues que creen que el dj nos trae nuevos ritmos eso y qué buena música últimamente la verdad es que me han gustado mucho no podemos poner música porque la música te la detecta muy rápido youtube y nos baja el vídeo pero ya ya están disponibles las canciones de sólo las más cosas como te quedas de tu verdad cuál es tu favorita la de lolita corte mucho la de lolita no lo sé amigo yo no me acuerdo ni que desayuné voy a saber eso la verdad pero cómo se llama tú lo sabes loba no 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 eso de pepiteo loba no la de pepiteo es la de ay no cómo era bebelo bebelo a mí que huea si es algo que no te esperabas de lolita no si la verdad es que si jamás pero es que aparte yo muero por verla en el escenario cantando tantas críticas que está dando que vamos a verla en algún momento que subieron el vídeo que subieron bueno que subió bruno sin barba bruno sin barba bruno holmes ok que subió en lolita carrapera ah si y lolita que estaba dirigiendo que no sabía no y bruno estaba extasiado dirigiendo a una eminencia como lolita cortez claro y lolita así de que me encantó pero ya ahora sí continuando recuerden este show que dio cipher en el primer episodio de mario bros y todo eso yo la verdad soy un gamer a mí me encanta pero también también pero a mí me encanta mario bros o sea yo creo que es el único videojuego que me gusta y por eso con mi corazón pues no eres tan gamer si solo te gusta mario bros amigo ay pero bueno soy exclusivo de esa mario bros soy un mario bros no me dejo el bigotito nada más es más traigo aquí el que lo quito tatuado en el pezón es más me trajo Luigi ay eso pues adivinen que que no era todo lo que cipher tenía por mostrarnos porque se armó su vídeo geek donde toda la house of art está ahí participando aparece Waluigi aparece yo no yo sí aparecía aparece Daisy aparece que Hank hizo Bowser sí que más hizo Daisy también aparecía toda aparecía o sea que fue el perro perro de qué como se llama el perro del norte perro del norte también estaba el perro bermude el perro bermude el perro aguayo el perro aguayo hay muchos muchos me encantó lo siento pero la verdad es que todos pulidísimos esta casa se reconoce por ser tan profesionales un vídeo increíble un vídeo muy limpio muy bien hecho muy bien y lo que se han de haber gastado en derechos de autor con todas esas imágenes no o la demanda que viene en camino la demanda que viene en camino que ojalá que gane ese millón de pesos para que sale la demanda no nintendo es bastante heavy con el tema de las demandas oye sí pero seguimos con música porque Debra Menn nuestra querida amiga de con todo respeto Debra Fiera Debra Fiera le he invitado a ver si algún día quiere venir me ha dicho que sí pero que lo concretemos con tiempo porque tiene una agenda muy perro muy apretada y pues sacó una canción y me dijo a ver si me podía ayudarla apretada como yo y promocionarla que se llama Debra Fiera me la mandó y la verdad a mí me gustó muchísimo tiene un ritmito súper cool de base y está muy cool es como un rap que de hecho yo creo que ella hizo la presentación oficial porque la canción ya la había sacado desde el año pasado ya hizo presentaciones con ella ya viene trabajándola tiene una historia ya viene trabajándola y la verdad está está padre de hecho no me sé la letra pero justo lo que se me queda siempre es el Debra Fiera Debra Fiera Debra Fiera tiene buen estribillo y tiene buen fondo y a mí me encanta siempre valoro una canción en base al fondo musical y es buena sí la verdad es que sí hay que apoyar hay que apoyar a Debra Men hay que darle amor hay que darle muchas vistas y que su música salga adelante sí dice que trae muchas más y que en breve sacará me dijo también muchas veces para ti te queremos tú oigan y adivinen quién dijo que quienes eran sus conductoras favoritas de la más draga quién bueno de solo las más te ando metiendo controversia quién quién fue Maka Carriedo ay bueno es que Maka no tiene pelos en la lengua mi maquita preciosa pues vamos a ver de su viva voz de su propia voz que no le atines que dijo que dijo exacto Maka según tu opinión como público además de ti danos tu top 3 de conductores o conductoras de la más draga que te a ti te gusten mucho y te diviertan de los que ya mencionamos quiénes serían tu top 3 o sea les tengo que decir va a meternos ahora sí solo 3 si digo que no he visto otra temporada de la más draga que no sea la mía ok ok pero número 1 Maka exacto número 2 Maka Lorena Herrera porque fue la primera y es icónica y es súper querida por la comunidad Vanessa Claudio por lo mismo este y Carlita porque pues porque quiero porque la quiero mucho por eso pero la neta no he visto esas temporadas ok ninguna para que no lo tomen ahí mal exacto ya quede bien yo no he visto nada pero tampoco estoy diciendo soy mi favorita estoy diciendo o sea estoy diciendo imparcial oigan pues ahí están sus declaraciones vamos a ver si aquí este nuestros compañeres adivinaron o no y si no se van a comer un chocolate el próximo a mí me confunde que no haya visto temporadas oye y cuáles son vuestros conductores favoritos de la Mastraga yo me quedo con Vanessa Claudio y con Roberto Carlos yo con Lorena yo con Lorena porque aparte Lorena sabes que me encanta de Lorena ajá está como muy abrazada a su estilo y es como más ácida como que no le importa y sabe que la van a necesitar y le vale le vale yo siento que la tienen que regresar a otra temporada a Lorena Herrera a mí este Vanessa Claudio y Maka Maka me gustó aunque la gente haya dicho que no a mí sí tiene su estilo a mí me gustó muchísimo Lorena Herrera porque se mete habla de lo que sea opina todo el tiempo eso me gusta y después también me gustó mucho Maka Carriedo porque aunque se mantiene un poquito más al margen también opinaba también no era tan conductora y me hubiera gustado más como es ella en realidad que es más ácida pero supongo que le dio un poquito de miedo pero para mí mis favoritas son y Roberto Carlos también me gusta el fandom de la Mastraga da muchísimo miedo sí pero pero Lorena Herrera me parece que está por encima del bien y del mal y ella pero es que Lorena y Maka justo tienen ese rollo que es si me van a cancelar no me importa o sea sí no me importa y además cancelar es muy del principio de los 2000 ya estamos en el 2024 amigos el hater y cancelar es muy antiguo es la funada en vez de la cancelada es lo mismo pues bueno ahí está y a dónde más nos vamos vámonos con una nota de mi mamacira Laisa Sansuzzi porque por ahí de quién era el programa eh Luis Carlos no Luis Carlos Garza donde dio este comunicado que no le gustó para nada lo que dijo Lola Cortés a todas las feminosas Dolores maestra Lola Cortés Dolores Cortés no me sé su otro apellido pero maestra yo sé la trayectoria yo sé el camino que ha recorrido y que ha cimbrado en la comunidad teatral pero me sorprende que usted siendo una persona tan disciplinada tan entregada a su trabajo a su arte no se haya preparado en saber a dónde iba y qué iba a hacer si usted sabe que voy a calificar travestis pues ok me instruyo qué es una travesti qué es drag queen qué es la más drag qué hacen qué hace una drag queen normalmente el show de una drag queen en qué se basa en lo que se llama lipsing fono mímica interpretación de labios no cantamos en mi bueno yo sí pero no todas no todas cantamos en vivo no todas cantan en vivo no todas cantan en vivo entonces señora cortés hay que venir preparada así como usted nos exige y les está exigiendo a mis hermanas yo le exijo que se venga preparada pues tú nos tienes que dar mucho ahí porque es tu jefa pues mira es mi jefecira me invita a su mansión a Acapulco de repente es la patrocinadora ahí tú dirás si quieres seguir con trabajo o no no y yo bien nervioso no no la verdad es que o sea lo que lo que yo insisto es que están bien confundidos todos con el tema del canto porque dijo Liza es que no está fogueada del arte drag acá en México y desde que dijo de que no cantó y esto nos dimos cuenta pero en realidad lo que yo entendí y lo repito es que Lola Cortés dijo no cantaste al momento de que no escucho su voz grabada de la canción que hizo lip-sync porque si hizo lip-sync de una canción de alguien que tiene una trayectoria impresionante obviamente Lola Cortés va a defender a esa artista claro y quiere que hagan el lip-sync pero desgarrándose en el escenario y no se queden chiquitos y además dijo algo que tampoco estoy de acuerdo que dijo y ella no sabe absolutamente nada del drag cuando incluso en la rueda de prensa que pueden ver el video que lo tenemos subido en el canal de la rueda de prensa Lola Cortés comenta que su marido fue drag durante 8 o 9 años y que se mantuvo entonces ella está bien curtida porque su marido fue drag y sabe lo que es ese mundo y además en los años 80 fue yo creo que andan medio medio confundidos ahí con ese tema y ella es queer dice ah si lo dijo en un reality hace mucho tiempo pues también tenía algo de razón eh porque el hecho de que Lola Cortés no supiera quién era letal también a mí me dio entender de que no había visto temporadas anteriores porque quién no va a saber quién es letal o sea si estamos hablando de la más draga y bueno no sé no y después yo por ejemplo en eso si le doy toda la razón a mi Liza Sanssouci eh patrona del cielo y de la tierra y del mar ahora sí tu patrona dice mi patrona mi patrona no está siempre impecable como de la peluca esa que llevó a la premiere era impresionante no eh solo comentar que es cierto que yo por ejemplo cuando hacen críticas tan brutas tan duras no es necesario ser mala onda eh yo sé que es reality que eso se hace por el reality pero yo por ejemplo siempre me me afecta mucho la sufres claro porque somos actores estamos delante de un casting imagínate que te digan eso en un casting sí pero también eres te pongo a llorar o sea también eres fan del programa lo estás viendo y si te enoja ya triunfó el programa o sea ya ganó o sea ya ganó ahí está la nota de mi mamá Cira Liza Sanssouci le mando un besote y vámonos con la siguiente nota que tal sí pues esta nota es muy triste ya que falleció no aprieto la draga premier veracruzana y pues ya acarreaba durante mucho tiempo con una enfermedad según han comentado fue cáncer y pues al final no lo superó y donde quiera que estés te mandamos un fortísimo beso y se ha ido una grande a seguir hosteando en el cielo sí y que por ahí pusieron en algunas redes sociales en apoyo a la familia o sea algunas dragas pusieron ahí cuentas bancarias y todos ustedes se topan con esa cuenta bancaria cualquier cosilla que ustedes puedan aportar 20 pesos 30 sigan dando su propinita sí para que vean que de verdad pues hizo muy buen trabajo bueno porque es bien caro lo del tema médico eso claro claro y pues muchos besos hasta el cielo bueno y ahora pues vamos a otro tema un poquito más animado que es el drag trivial ahora lo vamos vamos para allá pues aquí estamos en drag vial que es el drag trivial pero yo lo llamo drag vial se le acaba de ocurrir se le acaba de ocurrir se le acaba de ocurrir todos los camas así de y pues este drag vial es muy muy malo porque si fallamos tenemos que tomar un dulcecito que hay ahí dentro de los cuales algunos sí otros no están tuneados con ajo y especias que están metido con una jeringa y saben asquerosísimos asquerosísimos vamos a volar de hecho son chocongos depende el que agarres es el viaje que te vas a llevar ojalá fueran chocongos entonces y yo y cuando lo comáis la cámara no tiene que notar que os habéis comido el malo así que vamos con la primera pregunta que va para karen quien ganó el reto de la más juanga ay yo me sé esa creo pero quien lo ganó no se lo podemos robar no quien lo ganó en el capítulo o para mí para mí lo debió haber ganado hopstar no pero quien lo ganó quien lo ganó quien lo ganó ay no me acuerdo 5 4 3 2 1 pues toma tu dulce y ojalá te toque uno malo sin ver a ver a ver a ver adentro sin ver sin ver métetelo sin mirar como se suele hacer por la noche a ver ahora ¿dónde compraron esos dulces? siempre con luz no es que es chocolate normal es chocolate normal y yo le he metido su líquido ahora es que se ve rico sin morder entero pero entero 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 no 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 trága 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 siguiente por cortarte el dedo siguiente vamos con luis báez cuál fue el reto no este no me lloraron mis ojitos cuál fue el reto del capítulo 9 de la temporada 4 de la más draga no pues oye el que el reto del reto del capítulo 9 de la temporada 4 de la más no me acuerdo ni quién ganó la temporada 4 no 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 cuántos cuantos episodios capítulos fueron de esa temporada la pregunta всегда con maña no no sé qué tiene chocolate uno juega te la sabe quién ganó va a saber la más rosa mexicano pues en realidad era para pulsar lo La más rosa mexicano Pues pulsa el botoncito La más rosa mexicano Eso es mentira ¿Y cuál era? La más cri cri Pues comete un beso Me puede tocar uno rico o me puede tocar uno malo Ojalá te toque el malo Ay mira está más chiquito Es que cambió la borracha, agarró el medazo más grande yo creo Estaba chonchito aparte ¡Adentro! Le pusiste picante ¿verdad? Yo creo que le tocó chocolate Yo creo que le tocó chocolate normal El mío era como de ajo creo O sea son diferentes Sus interiores Hice como varias mezclas y le metí una jeringa Ah bueno Los que sobren te los vas a comer A ver Vamos a preguntarle a Juanjo A ver si muy salsa A ver si muy amigo de los brunos Yo ni me acuerdo de que hice ayer Menos me voy a acordar de una temporada A ver ¿En qué episodio abdicó Lightning en la más draga 5? Ay yo lo sé Hay que hacer matemática Ay el meme de que está pensando La más draga 5 Si me muero va a ser su culpa No es cuando corre la María León ¿no? Y baile y llora Y así que se va por ahí del 5 Baile y llora Este error ¡No! ¡Mira 4! ¡7! ¡La chica! Estuiste cerca Cerquita Pero si estaba María León Sí ¿no? Sí, era María León Ojalá que te toque un nombre Pero lástima que esa no fue la pregunta Que quién fue el juez Eso hubiera sido ese Adentro Las novatadas ¿no? ¿Qué tengo que decir? ¿Bueno? Sí, bueno Vamos Se pusieron de acuerdo Venga La última pregunta Están protegidos Están limitados ¿Cómo se llama? La perrita ¿Cómo se llama la perrita de los brunos? Es para ti Sergio La pregunta ¿Cómo se llama la perrita de los brunos? Tienen donos Sergio Velasco Y Oliver Medell Para elegir Dice Un perrita No andan buscando una tercera No tengo ni idea Yo sé el truco Una chiquita Ay no Pues él lo hizo ¿Tú todavía agarraste una chiquita? Pero no lo miré Pero pues Chiquita pero picosa Rinconera dices No, normalito Me libre Yo no tolero el picante Y así que me libre Ay no Y yo tengo el moco acá Pues eso ha sido El Trivia Si os ha gustado Pues me encanta Y si no pues no Y si les gusta más Otro nombre En los comentarios Ay no Si le he cambiado el nombre Era Dragvial Ustedes tienen el nombre Ustedes tienen el nombre En comentarios Ay para la otra Agarro caca de perro Y te doy el chocolate ahí Ay agua Oigan mis sociales Pues ya entramos a la pasarela Para mí Falta un punch Para cuando entra el conductor O la conductora O el conductor Porque entró Vanessa Claudio Tan hermosa Y la verdad es que entró Tup tup Nada más faltaba un acción Sonido de pasitos Tup 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 Ya llegué Y quién estuvo de cura En esta ocasión Regresó Luis Torres Bueno no regresó No regresó Apareció Apareció Es que de repente Ya llegó Luis Torres Aparece no aparece Ya no sé si está o no está O no sé qué Y era lo que se comentaba Que iba a estar turnándose Con Weitzman Ajá Pero hoy sí estuvo Pero saben qué A mí me falta Me falta juez A mí me falta un jurado A mí me falta de vestuario Hoy sí Ya lo dije la semana pasada Que me falta alguien de vestuario Falta de diseño Y también Yari nos comentó Por si no has visto el video Ajá Que está en el canal nuestro Claro que lo vi Suscríbanse Suscríbanse chicos Porque para nosotros es muy importante Y agréguenle ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los youtubers? Activa la campanita La campanita Comenten Denle likes Y muchísimo amor Y compartan Comparte este video Con 100 personas Y llegará a tu casa Un agua de coco De corteza y palma Ay pues ya me perdí ¿Qué estaba diciendo? Ah que ya sale Vanessa Y Luis Torres Ay que faltaba un jurado Sobre el diseño Ah Yo pensé Ah lo que Yari Yari nos contó Yari nos contó Que vuelve Que aparece Yari se especializa En atuendos o en maquillaje Yari Yari es más de maquillaje Es más de maquillaje Pero también es este Stylist Ah sí Porque como letal Se encarga del maquillaje Yari siempre se encargaba Del vestuario Sabes que yo pensé Que Aviesk Iba a hacer ese trabajo Yo también Sabes De diseño Y hubiera estado Exacto Aunque trajera su energía Pero no puede Porque seguramente Muchos de los trajes Son de Aviesk De la que Entonces sería competencia desleal Y ahora se lo entregó Todo a tiempo Y de hecho El de Sirena Porque sabía Cuando se grababa Porque ahí Ya iba a estar metido Ay una tacara Mi tiquita La odias Mucho te quiero Cariño Pero Pero mira Aguase Porque estás Con Aviesk No Porque no No Porque le tenemos Miada Con pedo y premio Aquí nosotros Aunque ya no estemos En la casa anterior Aviesk Bueno Yo quiero hablar Yo quiero hablar De justamente Llegar al tema Y de Aviesk La verdad Mira De mega más Gracias Una revisión más Por existir Pero bueno Comenzamos con La pasarela ¿Con quién arrancamos? ¿Con quién arrancamos? Con Belveteen Con Belveteen Ah con Belveteen La estrella negra Claro A mí me gustó O sea Siento que Se veía un poco Monocromático Es decir Blanco Negro solamente Si se le veía Una profundidad En esta cosa Que traía aquí Porque lo puso negro Pero El maquillaje Se veía bonito O sea El maquillaje blanco No es fácil Se veía bonito Se veía pulcro Pero siento que sí Faltó como un poquito Más de profundidades Yo cuando la vi entrar Dije Pixie Pixie Ah no Que eso es de la competencia Pero me gustó muchísimo Es cierto Lo del blanco La luna Por ejemplo Tipo Sailor Moon Estaba hermosa Y si es cierto Que en el traje Para mí era Me faltaba algo Era hermosísimo Pero si me faltaba Algo un poquito Más llamativo No pero a mí Lo que me encantó Fue el maquillaje Porque yo siento Que la carita blanca Es de lo más difícil Y ella lo supo Presentar muy bien Se veía limpio Pulcro Precioso Que hermoso Y yo la verdad Me quedo Con muy buen Buena impresión Lindo lindo Dice De Belveteen En maquillaje En vestuario Pues sí También como que Siento que faltó Pero todo bien LTQM Sí a lo mejor Y faltó un poquito Más de performance Lo que pide la Maz Drago Un poquito Como una historia En la pasarela Pero Es que sí se fue Como muy Así muy tabla Muy te voy a posar Solamente Muy plana Era la palabra Mi tabla Y estamos en un solo Las más Recuerde Sí, sí Después nos vamos Con Guajardo ¿Qué te pareció? A mí Guajardo Es que yo he visto Tantas cosas Tan increíbles De Guajardo Que a veces Siento como Está bien Pero sé Que Guajardo Es mucho más Que eso La silueta Me sacaba un poco De onda De hecho Luis le dijo Que le metiera Piedras más chicas Bueno A todos Les dijo Que le metiera Pero sí creo Que sí tendría Que haber Como variado Los tamaños De las piezas O sea Habían detallitos Que pudieron Haberle hecho Estar bien Y pues No te puse Y le faltaron Tres pesos De frente Se le veía El lace Hay una frentecita Que está más gruesa La ceja de Luis En mi defensa Solo diré Está aporta La odias ¿Verdad? No la odio La verdad es que No la conozco Guajardo así de frente Pero sí he visto Trabajos impresionantes También sé que ganó Realities allá Con una participante De Drag Race En Estados Unidos Y así Pero en esta ocasión Sí me faltó Como un poco más La silueta Lo que mencionas O sea Como que se veía Un poco Tuvo Y ahora después Nos vamos Con una presentación Polémica Madison Madison No del primero Al segundo Sí me quedó De ver mucho La verdad Sí No, no, no Yo no sabía Lo que le dijeran Yuri la menos También Luis Torres Está cancelado Ese nombre Le dijo Le dijo Te pareces a Yuri Y le dijo Y todos así De ¿Qué estás diciendo? De bien Trar y pensé Que era Yuri Yo le hubiera dicho Marisela No sé Marisela Maca Es que Marisela Luego lo trae más esposa A mí sí es cierto Que no estaba mal Pero No estaba mal en sí Pero sí Era como Parecía más como De cosplay De una fiesta Era como Sailor Moon Pelona Sí Y el maquillaje Pues no estaba Era bonito Porque es muy pulcro Pero No me contaba nada Era como Ok Es que sabes Yo siento que Yo lo que vi Fue como que Complemento con estas salas Complemento con esto acá Esto acá Esto acá Y no vi como O sea sí había como Un concepto de arcángel Pero se veía muy disfraz Y la sala Un poquito chuecas también Sí un poquito chuecas Fracturadita Y eran hermosas A mí las salas chuecas Me distraían muchísimo Y Que estaban como Las manos sucias En el material dorado Se veía sucio todo el tiempo Y no podía poner atención Ah el dorado El dorado se veía sucio Los dedazos Los dedazos La peluca Se veía plástica Y las alas estaban chuecas Y me duele Porque el primer capítulo Maddison fue De lo mejor Sí Pero después Nos vamos con Una de las diosas De la temporada Georgiana Georgiana Mucho negro A mí me gustó Porque era como Una especie de Religiosa Lolita Las loli Gótica Y me encantó A mí me encantó Me encantaron las medias Con los detalles Que traía Y me dio No sé Pero siento que me dio Aires de Uma ¿Crees? De Uma Pero porque Uma También juega mucho Al mundo Lolita Uma juega mucho Al mundo Lolita Entonces por eso Y también en obscura En cuestión También como que Digo La peluca Entre lo que presentó Georgiana Y Uma Pero no sé Siento que Justamente lo negro El rostro No sé Como que siento De repente dije Ay Uma Pero digo Para bien Porque también Uma se me hace Súper mona Y el vestuario Tenía mucha profundidad Mucho juego Mucho fleco Mucho volumen No sé Me gustó Mucha historia Claro Todo lo que llevaba Colgando Tenía un significado Me pareció muy interesante A mí De Georgiana Se ve apreciable El maquillaje Guau Me gusta Como su nueva No se ve bien Se ve bien A mí me encanta Se ve chulísima Evolución Pero yo siento Que Georgiana Siempre era como Colores pasteles Y ahora solo las más Negro, 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 negro Pero vamos a ver Qué más nos parece Bueno también A lo mejor ha coincidido Justo que esos dos vestuarios Eran negros Y ahora a partir de ahora Trae color Y bueno La más pastel Si estamos recordando Momentos del pasado De la temporada de Georgie Ahora Lo que he hecho A nivel maquillaje Si El maquillaje Ya lo dije En el primer capítulo Que me parece una locura Y aquí Lo que ha crecido Lo que ha crecido Georgie Creo que Está cayendo Sea lo que sea De mierdita Pero Por ahora No lo está cayendo Siendo mierdita La está cayendo Con arte Y eso Yo por ejemplo Lo valoro mucho más Que hacer Dejar en ridícula Cualquiera Y obviamente Se ha preparado De purga No van a estar hablando De purga No van a estar hablando Y nos vamos Con Soronasti Amigas Soronasti Soronasti Me gustó su vestido Los brillos El dorado Siento que era un dorado Muy bonito Arrancó con una bata gigante Que a mí me gustó El volumen que tenía Y después se la quitó Ay a mí no me gustó Tanto la capa La bata Se ve como Yo la vi como Como medio arrugadita Con la iluminación Siento que no le ayudó Textura Textura Ay textura Y cuando se Y cuando hizo La revelación Me gustó mucho La silueta que tenía Las formas A mí del vestido Me gustó mucho El tono dorado Que siento que se veía Muy lindo Muy limpio Porque ya ven Que hay variedad de dorados Y hay unos que se ven bien Neques Pero este la verdad Fino, fino ¿Cuánto pesaría el tocado Que traía? ¿Quién sabe? No sé A mí me gustó El maquillaje Me encantó A mí la peluca El pelillo así Me gustó A mí lo del pelito Sí estoy de acuerdo Con Luis Torres Que un poquito más fino Y con un poquito de forma Hubiera estado Sí, pero estaba cool Y a mí lo único Me vuelve a pasar Como en el programa anterior El mundo tatuajes Que es de ella Como persona No como Como religiosa Como personaje Entonces siempre me saca Y los guantes Creo que era ella Que tenía unos guantes Como bien chiquitos Como color carne No era como color carne Y entonces se le veía La diferencia Una vez que se hizo La revelación Siento que cuando se hizo La revelación Se le bajaron un poco Y ya como que Lo estaba subiendo Pero tampoco me Estorbiaron tanto Pero me encantó Y cuando explicó El concepto Y todo Me dije yo Wow El concepto No, y para la estructura Del vestido Tenía movimientos O sea, lo que logró No era nada sencillo Y con quién nos vamos ahora Amigas Y ahora vamos con Sirena vuelve al mar La bonita redención Dices Güey, sirena Diosita Wow Yo sí Diosita crucificada Dígame Yo sí le rezo Primero Primero en monjita En monja Pero el maquillaje Era como Yo quería que era una máscara No te juro Que estábamos discutiendo Y yo es máscara Eso no es maquillaje Es máscara Y me callaron la boca Era como cerámica Siempre A mí sirena Es tan perfeccionista Que si no es perfecta Me decepciona un poco No, y aparte Dio como rostro angelical Sin dejar de ser sirena Pero a la vez También fue diabólico Ay, no sé Lo supo plasmar súper bien Yo solo tengo una pregunta ¿Cuánto habrán tardado Los venenos En quitarle todo Y en que apareciera Ya Esos son cosas de edición Que no sabremos nunca Que por cierto En el programa anterior Recordemos Que dijiste Tú precisamente Yo dije Nunca sabremos Si estaban ya metidas En las cajas Y se conocían Y demás Y cuando pusieron Uno de los videos Que subieron Salían Que estaban dentro Y cuando iban A la grabación Tenían los ojos vendados No sabían Quién estaban ahí Ahí estaba mi respuesta Así que A lo mejor El siguiente programa Ya tienes la respuesta Yo espero Yo espero Porque las dudas Acá me están comiendo Bueno, bueno Decir en un gran reveal Eso sí Yo No te lo esperabas Yo no me lo esperaba Obviamente va a hacer Algo increíble Pero no esperaba eso Ni de cerca ¿Y qué piensan Sobre la barba? ¿Estáis de acuerdo Con la conductora? Con Vanessa Claudio Clauro Ay, no veo barberías En ese entonces La barba puede estar chueca No, déjate eso Entonces dijo Que era como de figurita Antigua Antigua Que nada más Están ahí retocándole ¿No? Ahí el Pero sí Yo sí también Entendí eso Porque sí Como dijo Luis La barba se ve bien ahí Ajá Bien negra Pero mira Hay barbas negras Pero no te ves como la de sirena Amigo Es que Es que Y ahora nos vamos Con la favorita tuya De la noche Rudy No, suya Ah, suya Ay, a mí ¿Por qué la favorita? Bueno, pues Mi favorita A ver, bueno, ya A lo que vamos Sinceramente a mí Se me hizo un vestuario Muy sucio O sea, se me hizo un vestuario Desordenado O sea, si entendí Con Maléfica Es que hasta los cuernos Pero es que sí entendí El concepto Lo que quería mostrar Y todo Pero para empezar La revelación Estuvo un poco atropellada De que batalló un poquito En quitárselo de la cabeza Sí Y la capa Y era simétrico Acá tenía levantado Cuando era negro Y de este lado estaba como No sé Me encanta Cómo explica A mí A mí sí me gustó Yo reconozco Que a mí sí me gustó Lo único que pasa Que sí fue un poco atropellado Porque lo típico No ensayan Si tienes que Un vestuario Y de arriba otro Ensaya cómo te quitas Un vestuario Sin que el otro Se te quede chueco No sé A mí se me hacía como La cara Se me hacía un concepto Y todo lo demás Se me hacía otro concepto Yo dije Rigo Tobar Acá Y de que buena onda Pero la verdad Yo Este De Rudy Pues voy a decir Que me preste sus piernas Y el culo Para un fin de semana Oye Que sirena Muy raro Sirena sabía chiquita Enseguida Rudy Ah pero Es que ve Las plataformas que tienen Bueno Es que Rudy también ya está bien Jesucristo más nalgón De la historia Hablando de culo Y ahorita nos vamos Con una de las reinas De la noche Que es Cífer 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 Haga lo que hagas Ha venido a callar bocas Esa Ese vestuario Era impresionante Volúmenes Performa No hizo todo Yo no sé si tanto Como callar bocas Porque nunca lo he hecho Yo nunca he visto a Cífer Hacer algo malo Nunca jamás En ningún momento Así Yo creo que hasta cuando va Al súper Se ha de ver perfecto Así de que Escoge el Hasta el aguacate Tiene que estar perfecto El jitomate perfecto Sí, sí, sí Hasta acá es gordo Cífer Ya, equivócate en algo Vas a algo más No sé Que se hubiera caído Ya burre Ya burre ¿Qué pensáis Del comentario Que le hizo Lolita Acerca de Que hubiera sido Un niño bonito Y un En vez de Que a mí eso sí me parece Un poco Y más Lola corteciendo De teatro Es A ver Es una propuesta escénica Tú hubieras hecho eso Pero no Una cosa es que lo haya Hecho mal ejecutado Que yo sí entiendo Que digas Oye Es que cuando lo agarraste Se notó Pero ya el concepto El concepto Creo que es personal Yo tengo una teoría ¿Cuál? No hay nada que criticarle Entonces Donde le busco Donde le busco No voy a estar Un niño blanchito No puede volver a ganar Dicen Un niño blanco Sin género Hegemónico Si no te vamos a dar Todas las estrellas doradas De aquí al final Y hay que repartir Pues como Georgiana Lo dijo en el testimonial ¿Cuántos Dinero? ¿Con cuánto dinero Va a salir Cifer? Oigan pero O sea A mí sí me gustó Me gustó la respuesta Que le dio Cifer A Lola Porque pues Es su decisión Como artista Pero sí me gustó La propuesta Que Lola le dio De que cuando saliera Que ya sabía Donde iba Porque ahí sí se vio Como que Que lo mismo De siempre Ajá Como que De casualidad No voy a encontrar Un niño por aquí No wey O sea Sale Pero también es percepción O lo estoy oliendo Por donde ando Sí pero sí es cierto Ya que no veo Que a nivel dramatúrgico Si el personaje Entra sabiendo En una escena A lo que va Gana mucha más fuerza Sí 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 Pero bueno Como dices Es percepción Eso es dirección Y pues diríjela En una obra de teatro Así Fer Y así tal También cuando dice Lola que al final Se hubiera metido Y se hubiera ido En lugar de esconderse Pues también pudo haber Estado bonito Pero no lo veo necesario O sea Yo lo único Que voy a decir Yo lo único Que voy a decir Es que habléis ustedes Porque yo voy a tomarme Esta agua de coco De corteza de palma Me encanta que yo Y voy a Tomármela entera Me la voy a tomar de shock Pero tómala Con la etiqueta para afuera Tómala delicada Lo va a tomar entera Yo ahora lo que voy a decir Es que a este capítulo Le hubieran ya dado El millón a Sirena Medio y medio A Sirena Y a Cifers 500 y 500 Y ya Y este Y Belbetín Pero espérate ¿Cuál fue la decisión De los jueces? Ah Otra Es que No es la misma Spoiler Me disocié ¿Cuál fue la decisión De los jueces Amigos? Amigas Amigues Pues a Sirena Le dieron ya Su bonita estrellita Muy merecido Sirena Muy bien Después de Oigan y hablando Otra vez de los venenos ¿Qué opinaron del beso Que se dieron En la pasarela Si no lo quieren hacer No lo hagan ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo así? Parecía que sí Recréennos la escena No, no Uno sirvió Y el otro Apartó ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? Andrés Andrés Yo soy Andrés Y el otro era Ay Y todo se acaba Detrás de la pantalla Pero bueno Al final Ganó Sirena Me parece muy justo Muy correcto Y segundo lugar La estrella rosa Y no La más fue Sirena Y la medio más La medio más La casi más Yo pensé que se le iban a dar A solo un asti ¿Creías? Pensé en algún momento Que se iba a hacer Para solo un asti Pues no andes pensando Yo me hubiera enfadado Eso pasa cuando piensas No No, yo creo que ahí sí Nos levantábamos en armas Porque no Sirena Para mí Cífer se merecía ganar Y si no pues dices tú Pues la Rosita Pues Rosita Yo sí la sentía muy parejas Yo sí pensé que iba a ganar Pero no son parejas No, aquí tenemos comedia De alto impacto Pareja de tres La pareja de tres Que no sé De doce ya Sí me gustó que ganara Sirena Y A mí también Tampoco le podemos dar todo a Cifri Lo sabes perfectamente Cifri Y si no como dicen En la comunidrag En la que bonita comunidrag Que tenemos en Telegram Que aquí la temporada Se debe haber llamado Solo Cifri la más La sí Esta perra Y quién fue la menos Yuri la menos Se sabía Se sabía Marisela Lechola sal Luis Torres Madison fue Madison Fíjate que no No sé por qué Cuando hicimos Así antes Que antes de que iniciara El programa Que dijimos ¿Quién creen que gane? Eso, que eso ¿Quién creen que gane? Y va a ganar Sin ver nada Y así sin ver nada Sin ver nada Y no, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Y yo dije No, pues Madison Quedé Y dijimos sirena Quedé Mi sesgo Me tiene Literal Sesgada Creo que Creo que nadie se esperaba Que quedara hasta abajo Yo no ¿Pero qué habrá pasado con Madison? Bueno, cuando la vi la pasarela Dije puede ser Ah, no, sí Pero no me lo esperaba Yo siento que algo ocurrió Porque el vestuario Era muy sencillo A lo mejor no le llegó A saber Vamos a hablarle a Madison Márcale Porque lo típico Y ella tendría algo No sé Es que pueden ser Cosas No, no me va a contestar Ahorita está en rica Hola, Maddy ¿Y qué tal estuvo el duelo? Triste Bajo de energía O sea, cada quien con su concepto Velvetin Pues Comedy Queen A favor de ambas Una canción Nada fácil de hacer O sea, muy bien El tropezón que se dio Madison Yo pensé que se iba a caer Pero de tanto espacio También de estas pegaditas Opino justo lo mismo Como que hizo el gusanito Y dije Ah, pues mira La canción es muy payasa Le daba perfecto Y ya cuando se cayó la peluca Hizo cara de No quedábamos en la nada Que yo te digo Pues Haber dicho que era una revelación Claro Adiós Juegas con eso Las pelonas también tienen derecho Siento que Madison Estaba solucionando En el proceso Yo estoy pelona de aquí Pero también porque Madison Tiene más experiencia Entonces Madison Iba arreglándolo así Y aparte iba mentalizada Que no le gustaba la canción Hasta ella misma lo dijo O sea, y se vio Se vio en el doblaje No, y estaba bien Sí, la verdad Y para ustedes ¿Quién hubiera sido Vuestra más De la noche? Si fuerais jueces Que no lo somos O nadie Yo les hubiera empatado La verdad A Sirena y a Cifer No, yo sí Le partes la estrella Y le das 10 y 10 Yo sí le hubiera dado A Cifer Yo a Sirena Me gustó mucho Lo que hizo Lo que vi Y que fue algo Completamente distinto Que no me esperaba ¿Y vuestra menos? No, no Todo correcto Todo lo que dijeron hoy Me pareció correcto Hubiera hecho lo mismo Yo hubiera mandado a dos ¿A quién? ¿Por qué la odias? Aclaro que no había Ninguna las TQM Pero yo hubiera mandado A Guajardo Y sí A Madison también A Madison Ay, para mí Mi menos fue Rudy La verdad es que me gusta mucho El trabajo de Rudy Pero se me hizo muy desordenado No me gustó Pues yo, ¿a quién? Es que yo también estaba Entre Guajardo y Y Madison Pero entre las dos Me quedaría más con Madison Porque Guajardo Dentro de lo que cabe El vestuario Sí Que me llegó a gustar Y la idea de Madison A mí solo por el rostro En Guajardo Porque su vestuario Sí me gustó Pero el rostro no De Guajardo Oigan chicos Pues ya llegamos Al final De este hermoso programa ¿En general les gustó? ¿O esperaban más? De la más religiosa como tal Ah, yo pensé que de nosotros Dije También, díganlo Ya me puedo dar más Pues a mí sí me gustó La verdad Siento que Que sí estuvo Como un poquito reñida A la comparación De la semana pasada Y siento que Pues así van a ir Siendo los capítulos siguientes A mí es que me dio mucha risa Cuando ya tomamos Una decisión De quién se va Y yo No, pues La decisión más 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 rápida Tardó más la revelación De Sirena Que la decisión De los jueces Tardó más Sirena En pegarse La barba Que la decisión De los jueces A mí tu pregunta Sí me pareció He visto otras Pasarelas religiosas De otras temporadas Que veía looks Más impresionantes Que en esta Me ha dejado Como a deber Un poquito A mí también Pero bueno Compartiendo el capítulo 1 Es que estamos hablando De esta temporada Ya amarró más Me divirtió más Y así Es que va a ser difícil No comparar Porque si van a agarrar Una pasarela 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 icónica De cada temporada Pues obviamente Vamos a comparar Lo que hicieron anteriormente Hasta con el intro nuevo Que no lo comentamos Ay, es verdad De que O sea Aparecen de ¿Cómo es? Con la canción Belicona No, con el look De su temporada Y ya después Con el look De solo las más Eso se me hizo bien padre Sí, sí Pues esta ha sido Toda nuestra revisión Por favor Suscríbanse Gracias No, no Y hay que agradecer Porque llevamos una semanita solo Y la verdad Hemos tenido Una buena acogida Ay, es súper rico Que se vengan más de esas Y para llevar eso Tenemos muchos suscriptores nuevos Mil gracias De verdad De corazón Muchos comentarios bonitos Muchos likes Y muchas visualizaciones La verdad Así que muchísimas gracias Gracias a la campanita Dale a la campanita Todos ustedes Y gracias a Juanjo También por haber aceptado Nuestra hermosa invitación Y además para que el algoritmo Nos siga recomendando Pongan likes Comentarios Ya sean malos o buenos Y todas esas cosas Que dicen los youtubers Háganlo con nosotros Así que ¿Para qué? Para que sigamos Justo todo eso De que dale la La campanita No, yo siempre he sido bien mamón Y reconozco que cada vez Que veo un video de YouTube Nunca hacía eso Te lo juro Y ahorita digo Ay, si a mí no me cuesta nada Agarra a lo loco Puros canales, güey Y me suscribo a lo desgraciado Si tú tienes un canal Recomiéndanos Si les gusta nuestra opinión O no les gusta Póngalo en los comentarios Es más, ponme aquí tu canal En los comentarios Y me voy a ir a suscribir Y si se hirió la susceptibilidad De alguien Allá en casita Nos vale madres Ni modo No era la intención para nada Solo queremos que te la pases bien Pero si no funcionó Pues nos vale igual Toma agua de coco Pues aquí estamos En Dissociados Y yo soy Sergio Velasco Yo soy Luis Valls Yo soy Karen Elizalde Juanjo Herrera Gracias por estar con nosotros Bye Dissociados En Show Dissociados